Oscar Isaac ha unido sus dos pasiones, el cine y la música, para dar vida a un cantante de Fue el fracasado y para lanzar a los Coen a la carrera por los Globos de Oro, termómetro de los Oscar. 33 años ha estado esperando el actor guatemalteco, en sus palabras, el papel de su vida en A Propósito de Wayne Davies. La última cinta de los hermanos Coen está nominada a tres de los principales premios en los Globos de Oro, incluyendo el de Mejor Canción Original por Please Mr. Kennedy, el tema interpretado por Isaac y Justin Timberlake. La canción compuesta a doce manos, incluyendo las de los propios Joel y Ethan Coen, es el tema central de una banda sonora de lujo que cuenta con piezas de mitos del folk, como Hedy West o Bob Dylan. La exquisita banda sonora es el complemento perfecto para una cinta, que también se encuentra entre las cinco candidatas al Globo de Oro como Mejor Película, en la categoría de Comedia Musical. Oscar Isaac, con su crudo y certero retrato del músico, que se mira en el espejo de las memorias póstumas de Dave Van Romp, también está nominado a Mejor Actor Protagonista de Comedia Musical. Una lucha que le enfrentará a pesos pesados de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Christian Bale o Joaquin Phoenix. Las tres nominaciones a los Globos de Oro son solo el último de los muchos reconocimientos que ha ido cosechando la nueva película de los Coen. Los críticos de Los Ángeles, Nueva York y Boston premiaron su música, la fotografía de Bruno del Bonel se llevó al galardón del círculo de críticos de Nueva York y la cinta también salzó con el premio a la Mejor Película en los Gotham Awards. A propósito de Wayne Davis, cuenta también con tres nominaciones a los Spirit Awards, los Oscars del Circuito Independiente, donde opta a los premios de Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Fotografía. Hay que tirarse desde el puente de Brooklyn. Es la tradición, el puente de George Washington. ¿Quién hace eso? Algunos privilegiados ya tuvieron la oportunidad de degustar lo nuevo de los Coen en la Premier de Madrid. Pues lo que me regalan siempre los Coen, historias potentes, sorpresas y sobre todo esta que está llena de música y ellos tienen un gusto musical que yo creo que tan grande como el de Clint Eastwood. De la obra musical de los Coen soy muy fan, me acuerdo de los Brothers, dicen que algo tiene que ver con esto y están detrás músicos buenísimos, así que creo que va a ser una película que lo vamos a pasar muy bien. Los Globos de Oro que cada año concede la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood se entregarán en Los Ángeles el próximo 12 de enero. Antes, el 1 de enero, para comenzar el año, llegará a los cines españoles el retrato certero de la escena musical en los 60 de La Ciudad que Nunca Duerme. Vale.